Parece que la tierna dupla conformada por Pampita y Pico Mónaco han decidido mantener en vilo al país distrayendo, confundiendo y ocultando información deliberadamente sobre el futuro inmediato de la pareja, ¿viste? Están separados, viven juntos, hubo infidelidad son en realidad hermanos como los Pimpinela ¡Por favor! ¡Alguien que eche luz sobre esta oscura relación! El amor... Es una... Mientras sucedía el último programa de Showmatch Pico Mónaco en las historias de su Instagram publicaba esto Esta foto de Pampita Divina le sacó una captura ¡Qué linda estás! A la pantalla del televisor y le puso siempre bella ¡Es fauna! ¡Es fauna! ¡Es fauna de tu hermana! Buenísimo Te felicito y celebro tu gran año tanto en Pampita Online como en Showmatch Sos ejemplo de profesionalismo Tres Dedicación Tenacidad Cuatro Y amor por lo que haces Hacen unos peces Que te dejan los ojos blancos como el maestro Pomp ¡Aaah! ¿Tiene más? Siempre Que llovió paró ¡Ja! Siempre Que hizo frío Indudablemente después vino la primavera ¡Ja! Siempre Con una sonrisa a pesar de todo Ahí está Manu, el hombre de la sonrisa ¡Martín! Subiste ayer unos mensajes de amor para Caro ¿Qué querés que te la pongas? La verdad que estaba mirando Showmatch y... muy emocionante Milhouse, ¿estás viendo el canal? ¡Ah, sí! ¡Es algo fantástico! Quise acompañarla por lo menos con ese mensaje Claro, quise acompañarla con ese mensaje Sí, el esfuerzo que hizo ella este año Con los chicos No, 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 con los chicos, con todo Y cuando te digo todo es... es todo La admiración se ve que sigue ¡Aaah! Claro que la admiro No, el... es... Le digo, mira papita, le digo, Pico está... Hasta los huevos Queriendo sumar puntos ¡The fire! ¿No? ¡Aaah! Me dice, ¿sabés los puntos que le faltan sumar? ¡Ja, ja, ja! Se observó que en una story que vos subiste del Instagram que tienen del perrito Se escuchaban las voces de los nenes Beto, ¿qué hacerás? Se quedaron con vos el fin Sí La relación con ellos me... como sigue No Ellos me... como sigue No Bien, bien, está todo bien, pero bueno Porque se ve que hay un cariño Dejá hablar también un poquito vos, querido Pero bueno, sinceramente Preferimos un poco Tratar de... nada De resolver puertas para adentro ¡Madre, madre! Nada, le pedimos un poco nada De comprensión en eso Y ojalá que todo... todo vaya bien Va a llegar, ¿eh? Va a llegar Y la ausencia de datos sobre qué se está cocinando Entre la modelo y el tenista Da pie a especulaciones de todo tipo, Doña Hay voces que aseguran que los vieron cargando la sube juntos, por ejemplo ¡Impacto! Ayer a las 4 de la tarde la camioneta de Pico estaba frente a la casa de Pampita Mira Ahí está De casualidad pasé y la vi ¿Te das cuenta que eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años? Vos decís que ella ya se ha vivido a Punta del Este Yo pensé que estaban durmiendo la siesta juntos No, no Sí, porque yo vine un día... un día borracho, vine un día re loco Fue no fantasía Ay, bueno Se fue... Pampita se fue tempranísimo Para Punta del Este Porque además ya empezaban los trabajos de Pampita Que se fue solo de vacaciones Tienes muchas cosas que hacer Que no te tomen por boludo ¿Quedó claro? ¿Y cómo aparece en el Facebook tu estado civil? Y albañil, y bomberos jubilados Eh... 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 ¿Eh? Indeterminado Ay... Están en una crisis, están... Y ya lo han visto El señor Inglés ahí dijo, se terminó Pero el chimento más fuerte que corre por estas horas en torno a la esquiva pareja Es uno que involucra, cuando no, a la chica del momento ¿Vio Doña la campaña Un Sol para los chicos? Buah, parece que Pico no la necesita, porque Sol ya tendría Luz, cámara, acción Lo negaron rotundamente, tanto Sol Pérez, como Pico, como Pampita Pero lo cierto, es que el mensaje de Sol Pérez existió Pero, chica internet Parece que Pico mantuvo una conversación mediante chat de Whatsapp con Sol Pérez Para hablar de temas profesionales Se están diciendo muchas cosas ¿Qué? Mi deber es decir que, como cualquier pareja, tal vez con Caro, estamos teniendo algún momento malo No estoy, ¿no? ¿Qué significan? Yo no sé No hay ninguna tercera en discordia, ningún tercero en discordia ¿Está chequeando? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Agué! ¡Agué! ¿Va qué lindo culito? Yo tengo una toalla, voy a decir, pasamela, pasamela, pasamela Doma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha Sol Pérez es mentira, nunca existió ese chat, nada Nunca jamás le revisé a Pico el teléfono, nunca sospeché de él Una verdad de hoy es una mentira de Mariana Jamás, jamás se me ocurrió eso ¡Ay, qué horrible! Sol Pérez picante con Pampita, están los rumores que la vincularon con Pico Monaco Si te preguntan si le encontraste mensajes míos, es tan fácil como decir que no Doma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha Tweet de Sol Pérez Yo no le echo la culpa a nadie, pero si te preguntan si le encontraste mensajes de Sol Pérez Es tan fácil como decir no Yo no tengo por qué fumarme este momento cuando no hice nada y ella lo sabe Un beso, se nota que no te pasó nunca ¿Viste? Es tan buena, te digo Esto sí lo voy a responder Nacho, agarrate los patrónes No tiene que ser Es tu tema Sol Pérez, ¿ok? Ah, bueno, yo a la noche duermo, ¿viste? ¿Lo hablaste con Sol? Bueno, no la conocés, no te interesa Sí, como la vi todo el año acá en el bailando No, no, pero después de esto, la hablaste ¿Se han involucrado en algo que no tenía nada que ver? Lo repito porque vale la pena Esta pelea va a terminar mal, ¿no? No decir nada es dejar que se me vincule a mí Que decida sobre su vida, no sobre la mía Porque te repito, no tengo por qué bancarme las cosas que me banco Beso No me diga que sos amiga de Pampita si no sabés nada de esto No te quedo eso, ¿eh? Nancy, yo te digo, yo soy amiga de Pampita Y porque soy amiga de Pampita no te lo voy a decir Sé absolutamente todo Si tenés cojones Decilo ¿Saldrán finalmente Pico y Pampita a aclarar si están felizmente juntos o tristemente separados? O van a seguir jugando con nuestros frágiles sentimientos todo el verano, che ¡Saldrán!